Este es un juego de habilidades muy llamativo, que estuvo mucho tiempo en el olvido y por ser tradicional es importante impulsarlo. Israel Fallas Promotor siempre ha estado presente para animar a los generaleños a que lo practiquen y que conozcan más sobre este juego. El objetivo es reunir a unos 30 participantes. Sí, claro. Nosotros aquí en adelante nos seguimos reuniendo por lo menos dos veces por semana aquí en el Polideportivo. Y la fe es reunirnos a unos 30 jugadores por lo menos para la Semana Cívica. Sábado 12, nada más llegar, la inscripción es completamente gratis, no hay que pagar y nada más tener deseos de participar. Es un deporte tradicional que se debe rescatar y se juega con chapas de botellas de refresco y tableros pintados. El mismo formará parte de las actividades que se realizarán en esta Semana Cívica. Se reúnen dos veces por semana en el Polideportivo para los ensayos. Todos los que tengan deseos de jugar, lo único que tienen que tener es ganas, no importa si son jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, niños, todo el que quiera participar. Nosotros tenemos una buena cantidad de tableros. Don Hugo Mora tiene creo que unos 12 tableros, yo tengo unos 10. Por tableros no, tenemos para que jueguen 50 jugadores si es posible. Cualquiera que esté interesado se puede acercar para inscribirse y participar. El objetivo es reunir bastantes jugadores para competir el sábado 12 de septiembre. La inscripción es totalmente gratuita. Se jugará a muerte súbita, nos explica Fallas. Para ese torneo casi siempre lo jugamos a muerte súbita.